Yo llevo 10 años sin tener pasaporte porque en todas las causas he estado personado Podemos, el partido político Podemos y entonces pedía todo el rato prisión provisional, retirar el pasaporte y para mí porque no existe pero si no que me ejecutasen en la plaza mayor lo hubieran pedido, si el código penal lo hubiera recogido esa posibilidad lo hubieran pedido y estos 10 años lo único que pedían eran peticiones de cárcel de todo Han llegado a pedir 25 años de cárcel Es que no me acuerdo ya los números pero sí, 25 años de cárcel y también he sido absuelto por organización criminal por malversación, por tráfico de influencias Fui también el primer joven, perdona, el primer civil al que el Centro Nacional de Inteligencia le denunciase y me pidieron 180.000 euros de multa Me condenaron a 4.000 euros de multa, se tuvo que repetir el juicio, me absolvieron y ya finalmente la audiencia provincial en sentencia firme también me ratificaron el fallo de la absolución y luego eso le vino muy bien a Villarejo para un procedimiento que él tenía para usar esa sentencia Gracias por ver el video